Platense y Gimnasia de La Plata se enfrentan este martes desde las 21.30 por la fecha 11 de la Zona A en la Copa de la Liga Profesional 2022. El Calamar y El Lobo se enviarán en el Estadio Ciudad Vicente López de Platense, con arbitraje de Ariel Penel y televisación de la TV Pública. Platense saldría con Jorge de Oliveira, Nicolás Morgantini, Kevin Andrade, Gastón Suso y Juan Infante, Ignacio Schorr, Hernán Lamberti, Mauro Bogado y Brian Mancilla, Nicolás Delgadillo y Gonzalo Vergesio. Gimnasia con Rodrigo Rey, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Píriz, Matías Melluso, Tomás Muro o Joan Carbonero, Agustín Cardoso, Brian Alemán, Ramón Sosa, Eric Ramírez o Franco Soldano y Cristian Tarragona.